Muy buenas, sean bienvenidos a este espacio en el que nos unimos a la jornada mundial de los niños que recientemente se ha celebrado en Roma a petición del Papa Francisco. Yo hago nuevas todas las cosas era el lema de este encuentro que también pudieron disfrutar aquí en Canal Diocesano de Televisión en directo. En esta ocasión será el señor arzobispo de Toledo el que se reúna con niños de nuestra archidiócesis y responda a sus inquietudes y preguntas. Siamo noi la gioia e la speranza, siamo noi la novità del mondo, siamo noi il futuro, siamo noi la vita, siamo noi il segno dell'amore. Siamo noi il nostro canto, vi pace. Un sorriso per chi non c'è la più. Querido don Francisco, es una gran alegría tenerte en este encuentro con usted desde la Jornada Mundial de los Niños que se ha celebrado en Roma con el Papa Francisco. En nosotros todo habla de vida y de futuro y la Iglesia como madre nuestra nos acoge y nos acompaña con ternura. Y esperanza, pero también nos enseña a ser mejores amigos de Jesús. Hoy, con su ayuda, vamos a descubrir cómo podemos conseguir en nuestro día a día en el colegio, con los amigos y con nuestra familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración todos juntos. Vamos a hacer esta oración. Todos. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu belleza, que se refleja en los rostros de los niños y las niñas de la tierra. Ven, Jesús, que haces nuevas todas las cosas. Que eres el camino que nos conduce al Padre. Ven y quédate con nosotros. Amén. El pasado 25 de mayo se celebró en Roma la primera jornada mundial de los niños. Fue una gran fiesta de los mejores amigos de Jesús con el Papa. Ahora, nosotros, representando a los niños de la Arsidiocesis de Toledo, queremos con usted recordarlo. Para ello, le haremos algunas preguntas. También somos afortunados porque tenemos aquí a unos abuelos que nos acompañarán. ¿Cuánto bien nos hacen los abuelos? Seguro que usted recuerda a los suyos. Pues sí, que recuerdo a mis abuelos y a mis padres. Y sobre todo, pues estoy encantado de estar con vosotros aquí. Porque, como decía también el Papa Francisco, vosotros llenáis la vida de alegría, de esperanza, de futuro y de todo. Así que estoy convencido de que yo recuerdo con mucho afecto todo lo que he vivido en mi familia y también tantas cosas que he recibido. Así que realmente recuerdo a mis abuelos con mucho cariño y con mucho afecto. Y doy gracias a Dios por la vida que me transmitieron ellos y porque los abuelos también representan la experiencia. Decía el Papa Francisco que una sociedad que no potencia a los niños y a los abuelos es una sociedad enferma. Por tanto, nosotros queremos potenciar a los abuelos y también a vosotros los niños. Soy Ana, tengo 12 años. ¿Quién es Dios para usted? Pues para mí Dios es todo. Es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, es la vida. Pero sobre todo es el amigo que nunca me falla. Es aquel que cuando yo descubro que está vivo en todos los momentos y circunstancias de mi vida, es el que me hace inmensamente feliz. El que ha sido para mí siempre el que ha respondido a todas mis grandes interrogantes y mis grandes preguntas. Para mí Jesús es, y Dios es todo para mí. Es la alegría de mi vida y el gozo de cada día. Soy Marian, tengo ocho años. Me gustaría que nos hablaras de su infancia, que nos cuente cómo surge su vocación. Yo nací en un pueblo de Extremadura, en Malpartida de Cáceres. Y recuerdo con mucho afecto. Allí pasé bastantes años hasta que luego me fui al seminario de Cáceres y después de allí di el salto a Toledo, al seminario de Toledo. Mi infancia la recuerdo con mucha alegría. Con mis padres, mi padre era ferroviario, mi madre era mujer de casa, ama de casa. Pero yo recuerdo, éramos cuatro hermanos, y yo recuerdo con mucho cariño y afecto mi vida familiar, mi infancia. Me gustaba mucho, por ejemplo, el fútbol, jugaba muchísimo al fútbol. Pero también me gustaba mucho la escuela, los amigos. Yo recuerdo que mi infancia era una infancia en que yo me abría la vida, pero era inmensamente feliz con mi familia, con mis amigos, con el fútbol. También cuando iba a la catequesis, recuentaba la iglesia, iba a misa todos los domingos. Y me ayudaba mucho en mi vida cristiana. Pues aunque tuviese partidos de fútbol o tenía cosas y compromisos, pues siempre no dejaba de asistir a la misa del domingo. Y luego, pues nada, Extremadura, en mi tierra, pues tiene unas raíces muy hermosas. También me hicieron vivir con mucha alegría y mucho gozo, lo que significaba esa infancia y esa niñez, como la vuestra. Hola, soy Hugo, tengo nueve años, soy del Colegio Tavera y me gustaría saber qué ha sido lo mejor que le ha pasado siendo sacerdote y siendo obispo. Pues siendo sacerdote, día mi ordenación y luego ya poder celebrar la misa cada día, la Eucaristía, perdonar los pecados cada día, para mí eso es el mayor motivo de alegría y de gozo. Sobre todo la misa, la Eucaristía, para mí es una fiesta el poder estar con Jesús. Y también el sacramento en el cual reconcilio, perdono los pecados, para mí es inmensamente feliz. Y como obispo, cuando ordeno sacerdotes, o sea, cuando hago la ordenación sacerdotal, que es lo propio del obispo, por la imposición de manos, ordenar sacerdotes, yo soy inmensamente feliz, ahora dentro de poco tenemos la ordenación de ocho sacerdotes y de cinco diáconos, y para mí es una alegría inmensa, porque se transmite esa fuerza, ese poder, por el cual un hombre, pues por esta imposición de manos, puede también hacer lo que yo he hecho. O sea, es decir, puede celebrar la Eucaristía, puede perdonar los pecados, y puede verdaderamente vivir la vida como pastor con los sentimientos de Jesús. Por tanto, son como los dos momentos más felices de mi vida, tanto sacerdotal como de obispo. Sacerdote, celebrar la misa, estar con la gente, y poder reconciliar a los hombres con Dios, hombres y mujeres con Dios, y como obispo, poder ordenar de sacerdote, transmitir en la historia esta maravilla que es de los sacerdotes, que puedan luego ir a los pueblos, a ser pastores, y a celebrar la misa. Decían los primeros cristianos, no podemos vivir sin Eucaristía, ¿no? Pues eso lo hacen de maravilla nuestros sacerdotes. Soy Marta, tengo nueve años. ¿Cómo hemos de amar a los demás? Pues hay que amarlos porque realmente es lo que va a dar plenitud y gozo y esperanza a nuestra vida y alegría. A veces puede parecer que no es fácil querer a la persona que está a tu lado, a la persona que te encuentras, porque a veces puede ser pesada o te puede no tratar bien, pero yo creo que eso tenemos que pedirlo a Jesús. Santa Teresita del niño Jesús, que es una santa muy grande de la iglesia, le decía a Jesús, para amar, dame mil corazones, para amar a los demás, dame mil corazones. Y luego decía ella, bueno, para amar, dame tu corazón, para amar como amas tú. A veces es verdad que hay gente que no es tan fácil de querer porque son personas difíciles, complicadas, pero tenemos que aprender de Jesús que dijo que amásemos a todos como él nos ha amado. Yo creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo para contemplar en cada persona que Jesús me invita a amarla. Y si me cuesta, pues le pedimos a Jesús las fuerzas para quererlo, porque lo peor que puede haber en la vida es no amar, no querer. Vamos a ver, ¿tú qué quieres preguntar? Aquí tenemos a la más pequeña de todas. Venga, ¿qué me preguntas? ¿Tú me quieres preguntar algo? ¿Cómo te llamas primero? ¿Tú cómo te llamas? Carmen. Carmen, tienes un nombre precioso, Carmen. Vas a celebrar pronto la Virgen del Carmen. ¿Y tú qué le preguntas al obispo, Carmen? ¿Qué me preguntas? Venga. ¿De qué equipo eres? ¿De qué equipo soy? Una pregunta muy importante de qué equipo soy. Soy de la Roja de España, me gusta mucho España. El equipo de España de fútbol me entusiasma. Y luego te voy a decirle a ti al oído, después si quieres, de qué equipo soy. ¿Vale? Porque luego es que si no, puede haber algunos que digan, ah, muchachos, prefiero, pero me gusta mucho cuando juega España y cuando gana y cuando yo vibro con el fútbol. Y luego tengo un equipo que es mi equipo de toda la vida, pero te lo comenta a ti solo al oído. ¿Vale? Carmen, yo te lo digo a ti solo. ¿Vale? Porque no quiero que haya algunos que a lo mejor se borren de la iglesia, se digan de qué equipo soy. Sí, sí, que prefiero, prefiero hacerlo de esa manera, así más, más. Pero vamos, bueno, ¿y tú de qué equipo eres? Tal vez sí puedes decirlo, ¿tú de qué equipo eres? De Madrid. Bueno, no estás lejos del Reino de los Cielos. Muy bien, muy bien, estupendo. Vamos a ver, más preguntas. Muy bien, Carmen. Hola, soy Elena. Tengo siete años que necesita nuestro mundo para que haya paz. Pues necesita a Jesús. Necesita que todo el mundo, que gobiernan las naciones, que planteen meter el Evangelio, en que es un Evangelio de esperanza, de alegría, de gozo, ¿no? Entonces, el mundo necesita a Jesús. El día que pongamos a Jesús, que es el príncipe de la paz, pues ese día habrá paz. En nuestro mundo. Estoy convencido. Por lo tanto, este mundo, porque dar a Jesucristo es dar todo lo que lleva consigo, lo que necesita el mundo. Porque Jesús encarna la paz, la alegría, la justicia, el amor, la libertad. Todo eso es lo que Jesús nos ha venido a traer. Por lo tanto, el mundo necesita de Jesús y queremos encontrar la paz. Cuando vemos tantas guerras como hay ahora, dice el Papa Francisco, que en muchísimos países, más de 50 países del mundo hay guerra, ¿no? En nuestra querida Tierra Santa, que hay un momento de conflicto y de guerra, ¿no? En Europa, en Ucrania, en Sudán, en tantos lugares, yo creo que la paz se va a conseguir cuando realmente Jesucristo, que es nuestra paz verdadera, como dice él, y quiere la paz del mundo, y no quiere un mundo en guerras, o le pongamos a Jesús en el centro de todos los hombres, de toda la sociedad y de todo el mundo. Venga. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Soy María, tengo ocho años. ¿Cómo podemos estar cerca de Dios? Pues Jesús siempre está cerca de nosotros. Dios siempre está cerca de nosotros. Y nosotros podemos estar cerca de Dios, pues como pasa con los móviles. El móvil está siempre teniendo siempre cobertura. Lo mismo que tienes un móvil y tienes cobertura, y no tienes cobertura, no puedes comunicarte, estar siempre en cobertura, en la cobertura de Dios. Y también atento a si te llama, que te puede estar intentando llamar en muchos momentos, ¿no? Pero yo encuentro mucho a Jesús, por ejemplo, en la Eucaristía, en la misa, que os voy a regalar luego un libro que he escrito para cada uno de vosotros, sobre la misa para los niños que van a recibir a Jesús, su Eucaristía, su primera comunión. Entonces, pero yo le encuentro en la oración, le encuentro también cuando estoy con mi familia, compartiendo con ellos la alegría, no sé, cuando el campo, la naturaleza, ahora que estoy haciendo la visita pastoral a los pueblos tan hermosos de La Jala, por ejemplo, pues es que disfruto en la naturaleza, en el campo, en todo, hay muchas maneras de descubrir a Dios. Pero esto es como estar un poco en la onda de Dios, ¿no? O sea, estar en la onda de Dios, estar a la escucha de Dios, ¿no? O sea, estar con el móvil, como diríamos, en sintonía con él, tener cobertura con Dios, estar disponible para escucharle. Pero entonces tú te descubrirás cómo el Señor te habla de muchas maneras y está continuamente pendiente de nosotros. Todo es un don de Dios, todo es un regalo de Dios, cuando le descubrimos. Otra pregunta, pero que no sea difícil, ¿eh? Vamos a ver. Carmen, ¿qué me preguntas? Venga. No la toca. Hola, me llamo Carmen. ¿Y qué me preguntas como arzobispo? ¿Qué? Si te gustan los chuches. ¿Me gustan los chuches? Pues sí, a mí me gustan los chuches. Ahora no puedo tomar muchos, ya porque soy diabético, desde hace unos años, y entonces tiene mucha azúcar y... Pero me gustan los chuches, sí. Sí, me gusta todo lo que el dulce tiene, me encanta, todo lo que significa, pero también pues tengo que medirlo a veces por cuestión de la salud, pero me gusta, me gusta. Todo lo que lleva consigo también, pues en cierta manera, eso que tiene ese sabor que a veces tiene y sobre todo que a los niños les encanta, ¿no? O sea que sí, que me gustan los chuches. Y tomo los que puedo, pero ahora ya desde hace mucho tiempo, por el tema de la diabetes, no puedo tomar muchos por el azúcar. Así que nada, muchas gracias, Carmen, por las preguntas que me haces, ¿eh? Preguntas todas muy simpáticas y muy hermosas. Venga, vamos a seguir, a continuar. Muy bien. Bueno, bueno. Bueno, pues vamos a ver, nosotros queríamos hablar... Bueno, yo creo que no me hace falta este micro. Nosotros vamos a decir lo importante que es la familia. Sabemos de sobra, que vosotros lo sabéis, pero la familia es muy importante porque en la familia nos queremos mucho. En la familia existe un cariño muy grande y una preocupación muy grande de unos por otros. Y procuramos estar pendientes, a ver qué es lo que nos pasa, a ver qué nos falta, a ver qué estamos siempre... Entonces, lo más importante en la familia es ese cariño tan grande que nos tenemos, ¿verdad, Ramón? Sí, verdad. Una cosa muy importante de la familia es que se preocupa de los más débiles. Nosotros, en nuestra familia, hemos tenido una experiencia. El último nieto, pues tuvo muchos problemas al nacer. Nació sordociego, ya lo sabían sus padres antes de que naciera. Tenía problemas en el corazón. Y, bueno, se fue al cielo con la Virgen hace un año por ahí. Y entonces, lo que hemos visto en este niño es que ha sido una bendición de Dios. Porque ha generado amor a su alrededor. Nos ha permitido unirnos a la familia en un foco solamente en él. Pero no solamente el cariño que le hemos dado a él, sino el que él ha proporcionado a todo su alrededor. Ha sido un niño que ha generado amor a su alrededor. Por eso decimos que Iago, así le llamamos, Santiago, de Santiago Iago, decíamos que era un niño que había cumplido su misión en siete años y poquito más que ha vivido. Porque ha generado amor a su alrededor. Es que en la familia lo principal es ese amor tan grande que nos tenemos. También Ramón suele contar muchas veces una historia que él le ha leído en un libro y que le gusta mucho. ¿Se la quieres contar? La de la madre... Sí, sí, perfectamente. Le preguntan a una madre que tenía ocho hijos. ¿Y usted a qué hijo quiere más? Dice, muy sencillo. Al que está enfermo hasta que se pone bueno. Al que está de viaje hasta que vuelve de ese viaje. Al que tiene algún problema hasta que resuelve aquel problema. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que en las familias no se aprecia a la gente por lo que va a ser o por el dinero que va a ganar o por lo alto que es. O por lo alto que es. No, no, no. Se le valora porque es de la familia. Solamente por eso ya tiene un sitio en la familia y un sitio donde es respetado. Según las necesidades que tiene, la familia se vuelca. Además, fijaros, otra cosa muy bonita que tiene la familia es que transmite la fe. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la familia nos hace ver que existe un Dios que nos ha creado, que nos ha creado porque nos quiere mucho. Nos ha creado a todos y está pendiente de nosotros. Eso nos lo dice la familia. Nos lo ha transmitido. Nos lo han transmitido los abuelos, los papás y nos lo siguen transmitiendo. Y siguen transmitiendo que a pesar de que Dios es tan importantísima porque ha creado todo, resulta que se está fijando en cada uno de vosotros y en cada uno de nosotros. Y está pendiente de lo que nos necesitamos y de lo que nos preocupa. Entonces, eso es muy importante. Y transmitirnos todo lo que Jesús nos ha dicho en su Evangelio para que nosotros seamos mejores y podamos un día ir al cielo. La Iglesia da mucha importancia a la familia. De hecho, el Papa Juan Pablo II, que habéis conocido vosotros, nosotros también, pues escribió una enciclínica solamente dirigida a la familia, familia del consorcio. Pero el Papa Francisco también ha escrito otra, Amor y Leticia, dedicada fundamentalmente a la familia. Y una de las cosas que dice, que a mí me causó buena impresión, es que dice que la fe la tenemos que transmitir en la familia junto a la leche materna. Esto quiere decir que, fijaros, que desde chiquititos ya tenemos que empezar a transmitir la fe a nuestros hijos. Y de hecho, nosotros ya mayores, pues hemos comprobado. Yo todavía rezo al niño Jesús de Praga, con 80 años. Bueno, pues es una costumbre, un hábito que me crearon mis padres desde pequeñitos. Luego, además, tuve una suerte. Y es que en uno de los actos que celebraban ahí en la iglesia de los Carmelitas, me tocó un balón. Me tocó un balón de reglamento. Entonces, para mí, el niño de Praga había hecho un milagro conmigo. Y bueno, pues fíjate, ya tan de mayor, todavía sigo rezando al niño Jesús de Praga. Sí, porque es que nos transmiten muchas cosas, lo vamos transmitiendo. Pero, fijaros, a nosotros que somos tan mayores, recordamos muchas cosas de nuestros abuelos que nos han ido transmitiendo la devoción a la Virgen. El rezar, por ejemplo, a lo mejor vuestros padres os han dicho que antes de acostaros, rezáis en Ave María. Seguro que también todos vosotros rezáis antes de comer. Todo eso son costumbres que se han ido adquiriendo a través de los años y que se siguen haciendo. ¿Cuántas cosas? Por ejemplo, las procesiones. Ahora vamos a tener en Toledo una procesión importantísima, ¿qué sí? La procesión del Corpus, ¿no? Entonces, en todas esas procesiones no es una tontería ahí que van unos vestidos. No, es muy importante porque lo que estamos es dando importancia, o a una imagen, en este caso, a Jesús sacramentado, que va a pasar por las calles de Toledo. Y yo creo que es algo tan bonito. Mira, yo no he faltado nunca a una procesión del Corpus hasta el año pasado, que a Ramón se puso malo y no podemos ir. Pero es que es tan bonito sentir que Jesús sacramentado está visitándonos a todos los que estamos allí. Entonces, son cosas de hace muchos años, muchos años, muchos años, pero que son muy importantes. Pero en casi todos los pueblos de España se venera a una Virgen. Virgen solo hay una, la Virgen María. Pero cada una tiene una vocación. Yo recuerdo en mi familia de que la visita a la Virgen del Valle el 1 de mayo era obligada. Subíamos a misa, estábamos un poquito en la ermita, nos subíamos la comida y la hacíamos allí, en los montes que hay alrededor de la ermita del valle. Pues son costumbres que si no las transmitimos a nuestros hijos, pues se van a quedar ahí aparcadas. Porque tú habías oído hablar de la Virgen del Valle de Toledo. No, vosotros no. Algunos sí, vosotras sí, tú sí. ¿A que sí? Lucía sí. Bueno, con esto queremos decir que es en la familia donde fundamentalmente se van a transmitir esa fe que hemos tenido en las familias y a partir de ahí, pues, os la transmitimos a vosotros. Es verdad eso, eh, lo que están diciendo, que es verdad que es en la familia donde se transmite esa fe con sencillez, como decía muy bien, como la leche materna, ¿no? Se transmite, pues, en el día a día, ¿no? Por eso hay que rezar mucho por los papás y por las mamás y rezar mucho por los hermanos y pedirles así por los abuelos y pedirles que seamos una familia que tenga a Jesús como centro pues para descubrir la alegría y el gozo de compartir junto a la fe, ¿no? Por eso es tan importante. Y luego, como decía, se transmite, pues, esa fe a través también de las cosas sencillas de cada día, ¿no? Como nos decían, un día va una peregrinación a la patrona o participa con ellos en la procesión de la Semana Santa o participa sencillamente en un encuentro que van sus padres a participar en un encuentro familiar o como este que el Papa Tanemoso ha convocado en Roma, ¿no?, con los niños. Yo creo que vivir la vida con esa alegría de saber que nuestra familia es donde se vive y se custodia esa fe tan sencilla que vosotros vivís día a día en contacto con vuestros padres y con vuestros hermanos. Muchas gracias, don Francisco, por su cercanía, por dejarnos conocerle. Es un padre y pastor para todos los niños de Arcillos de Toledo. En este día también damos gracias por todos los abuelos. Nosotros, los niños, formamos parte de la iglesia, que es madre, y nos acoge y nos acompaña con ternura y con esperanza. Pues yo quería presentaros este libro, que lo tengo aquí, porque lo he escrito pensando en cada uno de vosotros. Yo lo voy a regalar en primicia, ¿no? Y luego ya podéis adquirirlo todos los niños, sobre todo que van a hacer la primera comunión. Sabéis que estamos haciendo en la iglesia, estamos terminando ya al final de curso y hemos preparado un congreso eucarístico diocesano, que va a tener cuatro sedes. Va a tener como sede, precisamente, Camuñas, Eucaristía, Reusión Popular. Va a tener también Adolación y Reparación en Oropesa. Aquí, el día del corazón de Jesús, del sagrado corazón de Jesús, renovaremos nuestra fe. Y tendremos también luego, como no, en Torrijos, donde vamos a tener una procesión y vamos a clausurar el congreso eucarístico diocesano. Es muy bonito el libro, está escrito con mucho cariño. No solamente colaboro yo, estamos trabajando en un grupo de gente. Está, por ejemplo, el delegado episcopal que está aquí conmigo, de catequesis, pues también ha trabajado muchísimo para vivir Juanjo, ¿no? Para que tengáis acceso a él. Así que, os lo voy a regalar. También tengo en el libro, he puesto una foto mía con el Papa Francisco, en un encuentro que tuve con él, en el cual yo hice también unas oraciones para todos los niños y niñas que hacen su primera comunión. Y quería vosotros, por lo tanto, dedicaros este libro. Que lo vais a leer porque tiene dibujos muy bonitos, muy alegres. Están unas cuantas cartas que yo escribí a los niños con motivo de distintas actividades. Así que ahora, si os queréis, vais a estar acercando de uno en uno. Yo os lo voy regalando, os lo voy dando. Y así me... aunque ya nos conocemos, a muchos de vosotros nos conocéis. Y luego aprovecharé yo para decirle a Carmen de qué equipo soy, ¿vale? Aprovecho que tú vienes aquí así y yo te digo de qué equipo soy, ¿vale? Este momento tan bonito que hemos compartido con nuestro arzobispo, queremos que llegue a todos los niños de la diócesis. Y por eso, junto a don Francisco, vamos a unirnos en oración. Por todos ellos, y vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Os vais acercando de uno en uno y os voy dando. Venga. Carmen, que tiene que ser yo. Carmen, toma. A ver de qué es que vamos a entrar. Muchas gracias, lo has hecho muy bien, ¿eh? Me gustó. Muchas gracias, ¿eh? Lo habéis hecho fenomenal. Muchas gracias, ¿eh? Lo has hecho fenomenal. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Lo has hecho de maravilla. Verás cuando lo leas lo que te va a gustar. Muy bonito. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Me ha parecido muy bien, era muy majo, y ya le había visto alguna vez más, y pues me ha gustado también cuando le hemos hecho todas las preguntas. ¿Te ha parecido simpático? Sí. ¿Sí? Me ha gustado porque las preguntas eran cortas, y luego él, cuando hablaba, como que contaba muchas cosas de la pregunta, que decía muchas cosas de la respuesta. Me parece muy majo. ¿Es simpático? Sí. Sí, pues ha regalado un libro, ¿no? Mi libro. Ese es tu libro. Te lo ha regalado él, ¿a que sí? Que es muy majo y hace regalos a los niños, ¿a que sí? Sí. ¿Les quiere mucho? ¿Tú crees que os quiere? Sí, ¿por qué? Porque nos ha regalado el libro. Era necesario que esta jornada, de alguna manera también, la diócesis se concrete, y que en la diócesis también, pues, sigamos como el Papa nos ha dicho en Roma, en la Jornada Mundial de los Niños, ¿no? Que el niño sea el centro, que escuchemos al niño, y que le transmitamos lo más hermoso, lo más precioso que tengamos, ¿no? Que es la fe. Y esto es lo que hemos visto en este programa con niños, ¿no? Niños que en su familia están recibiendo la fe, que están acogiendo la fe, y que nos hace realmente vivir de un modo nuevo, ¿no? Y esto es la generación que va a transformar y que va a hacer nuevas todas las cosas, como es el lema de la Jornada Mundial de los Niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!